Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca Se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla Les habló mucho rato en parábolas Salió el sembrador a sembrar Al sembrar, un poco cayó al borde del camino Vinieron los pájaros y se lo comieron Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra Y como la tierra no era profunda, brotó enseguida Pero en cuanto salió el sol, se abrazó y por falta de raíz se secó Otro poco cayó entre zarzas, que crecieron y lo ahogaron El resto cayó en tierra buena y dio grano Unos ciento, otros sesenta, otros treinta El que tenga oídos, que oiga Se le acercaron los discípulos y le preguntaron ¿Por qué les hablas en parábolas? Él les contestó A vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos Y a ellos no Porque al que tiene, se le dará Y tendrá de sobra Y al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene Por eso les hablo en parábolas Porque miran sin ver Y escuchan sin oír ni entender Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías Oiréis con los oídos sin entender Miraréis con los ojos sin ver Porque está embotado el corazón de este pueblo Son duros de oído Han cerrado los ojos para no ver con los ojos Ni oír con los oídos Ni entender con el corazón Ni convertirse para que yo los cure Dichosos vuestros ojos porque ven Y vuestros oídos porque oyen Os aseguro que muchos profetas y justos Desearon ver lo que veis vosotros Y no lo vieron Y oír lo que oís Y no lo oyeron Vosotros oíd lo que significa la parábola del sembrador Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla Viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón Esto significa lo sembrado al borde del camino Lo sembrado en terreno pedregoso Significa el que la escucha y la acepta enseguida con alegría Pero no tiene raíces Es inconstante Y en cuanto viene la dificultad o persecución por la palabra Sucumbe Lo sembrado entre zarzas Significa el que escucha la palabra Pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas La ahogan Y se queda estéril Lo sembrado en tierra buena Significa el que escucha la palabra y la entiende Ese dará fruto Y producirá ciento o sesenta o treinta por uno Palabra del Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!